el marco el marco el marco el marco el marco se ve Ni en su casa, ni sus viejas, le limpian sus bichis chalecos, mira Ni sus viejas, mira, no, no tienen a el compa Charlie acá, mira Me chinga, me chinga, ya que lo hacemos, alguien lo tiene que hacer Pues no nos lo rajamos, ¿a qué no Charlie? Hacemos a trabajo, trabajo, trabajo Los compas estaban bien frescos por el compa Charlie, mira Si se ven presentar los muchachos ya saben por qué Mira, el Charlie, mira, mira, no, ven peludito, no Y la otra chamarra acá, mira, no, arrombada, no, mira No, no, no Si yo pueda dar, yo me coger, te voy al día a cantar Con el amor y con el amor se la lanzan Que necesitan, ya que los sueños se caigan Hasta la paz, hasta el fin, no diga más A que te ciegas, no, 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 no Y con el primer día te llaman 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 Que eso chitar mi gusta, eh Y en la parte chiquitita Túono qué bien, eso quieres que a cantarlo Mi gusta, eh Pero me gusta, eh Y quien me lo quita, solamente Dios del Cielo, me lo quita mi voz por él. Quiero amarte, mi gringuita, por eso, por eso que acabó mi voz por él. Quiero amarte, mi gringuita, por eso, por eso que acabó mi voz por él.